¿Qué pasa familia? Ya sé que llevo ya mucho tiempo sin subir vídeos. Ya os contaré en los próximos vídeos por qué no, qué he estado haciendo este tiempo y tal. Y nada, os pongo un poco en contexto de este vídeo. Vamos a actuar el viernes y el sábado en Soria. Antes de eso vamos a pasarnos unos días por Madrid a ver qué se cuenta Beatriz. Así que nada, Rastu Soria, primera parada, Madrid. Gracias por ver el vídeo. Estamos a jueves, estamos mañana en Soria y vamos a esperar a que salga Beatriz del congreso. Está trabajando y vamos a dar una vuertesita mientras por Madrid. No me convence a mí mucho Madrid. No me vaya a pensar tú, tú dirás, esto ya me gusta mucho. No, no me gusta mucho. Yo soy muy civilizado porque claro, aquí tienen pasos de cebra, tienen semáforo y todo eso. Claro no, está más civilizado pero... Podría que a mí no... No, 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 no. Ya he salido Beatriz de trabajar del congreso. Vamos a ver qué se cuenta. Nosotros estamos aquí en el retiro. Vamos nosotros, tú y yo solo, pero queda mejor nosotros para que no parezca que voy dando puertas por aquí como un muchachito nuevo en la gran ciudad. No, 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 no. No sé por qué. No sé por dónde me lleva, por dónde me lleva y voy a comer otras cosas raras. El primer día que llegué me llevó a un indio, hoy a un japonés. Mañana dirá, nomás que ponen mañana para socha, si no me dice de comer el brazo a un enano. Te estoy dando cuenta, hay mucha gente que se queda encallada, se queda encallada. Ya se llevan ahí, parado. Todo ahora. Subtitulado por Jnkoil